Los centros de salud público de la región nordeste están preparados para recibir las emergencias que se presenten en esta Semana Santa. Así lo expresó este lunes el Dr. Ángel Federico Garabot, director regional de salud pública. Pues los hospitales están en alerta, las emergencias con los medicamentos e insumos que se usan para esta ocasión, son soluciones, destrozos al 50, material de sutura para las heridas y eso. Y también en las unidades de atención primaria que están en las áreas de las costas, pues deben permanecer abiertas todo el feriado de Semana Santa por cualquier eventualidad que pueda producir en esos sitios. Hay una unidad móvil que estará después de Barraquito y hay otra unidad móvil que va a Punta Popi, que siempre la mandamos todos los años allá en las terrenas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.